Y de nuevo, como siempre, el Super Express, pa' gozar allá en la moderna. Y estando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas, me invitaron a la playa, y fuimos a la boquilla, de la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar, y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más, no, 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 no me quiten ese disco. Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir, y así no más, ay, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás, y así no más, y así no más, un pasito adelante y otro para atrás, Tania, 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 Tania. Y en el barrio El Papillón Y ahí con Julio Alemán ¡Hueva! El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la gordota Para que baile con el flaco Y si la ves en la boca Le ponga un taconat, taconat, taconat No, 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 no No me quiten este disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás Ay, y así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Y así nomás Y así nomás Un pasito adelante Y otro para atrás Talia, 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 ay hombre Para los bellitos, pero, y estar ahí ¡Oye gordo! Y Millón Uno y Daniel grabando Gracias por ver el video